... Nos encontramos en las instalaciones de la unidad académica secundaria en esta muestra de folclor con la maestra Blanca Lozano. Maestra, comentame el propósito de esta muestra de folclor. Que los muchachos sepan cuáles son las capacidades que pueden tener, las que pueden trabajar, que no todo es estudio académico, ciencia, sino que también el probar parte de las artes les sirve para complementarlos en sus estudios. La muestra pues un poquito es para que ellos descubran sus habilidades físicas y por qué no decirlo, perder miedo al público. ¿Cuántos alumnos participaron en esta muestra? Aproximadamente 200, más de 200 alumnos. ¿Cuánto tiempo se llevó de ensayos para completar todo el cuadro? Bueno, estuvimos trabajando con esto aproximadamente un mes, sí, pero con cada grupo tenía dos sesiones a la semana, entonces pues sí fue un trabajo bastante pesado, pero creo que el resultado fue óptimo. ¿Habrá más muestras como esta maestra más adelante en próximos años? Este, de hecho cada año, este, vamos a cerrar como quien dice el ciclo escolar, siempre con una muestra masiva, precisamente esto lo iniciamos hace un año, este, y bueno, para este año tuvimos mayor, este, público, parte fueron los alumnos de tercer año que fue como que la, el morbo de, ay, ahora que van a ser los de segundo, ¿no? Entonces, de alguna manera ya es, estamos generando nuestro público y pues esto es para que se continúe año con año. Vimos también la participación del grupo Tenamastle. Claro que sí, este, siempre me gusta complementar este, digamos, este evento con la participación de, digamos, de esta agrupación que es la representativa de la universidad y bueno, es algo importante lo que nos vienen a mostrar también, o sea, sirve para que nosotros conozcamos parte del folclor mexicano.